Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Que falta me hace mi padre a cada paso que doy Ya mi Dios me lo quitó, cual solita está mi madre Ya mi Dios me lo quitó, cual solita está mi madre Recorrimos diariamente caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos diariamente caminos y más caminos Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar y a vivir entre la gente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Y el primero de sus hijos, quien ayudará el hogar Lo digo con experiencia en este triste cantar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar ¿Qué falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar?